Música Pareja número 15 De la milonga Tango Ideal del Barrio de San Nicolás Jorge Marinho, Sara Bernigoni Pareja número 16 Tomás Fernando Galván, Gabriela Jimena Herrera Del Paracultural de Palermo Pareja número 17 Alejandro Hermida, Panina Pérez De la milonga Tiempo Correo del Barrio de Caballito Pareja número 18 Sebastián Tecés Y Noelia de Foz De la milonga La Corieta Del Barrio de Belgrano Pareja número 19 César Agassi Y de la milonga Tango Ideal del Barrio de San Nicolás Pareja número 20 Jorge Luis López y Sabrina García De la milonga Sonderland Del Barrio de Villanquiza Pareja número 21 Matías Ezequiel Rodríguez y Melina García De la milonga La Barrio de San Nicolás De la milonga La Barrio de San Nicolás De la milonga La Milonga de Palermo Pareja número 22 Provenientes de la milonga La Milonga de Palermo Hernán Ariel Rodríguez y Matías Rodríguez de la Plana Los tangos que van a bailar serán Cuatro compases por Alberto Castillo Milongando en el 40 por Lisandro Otrobert Y Plata Ancha por Color Tango Mucha suerte a bailar La Milonga de Palermo La Milonga de Palermo La Milonga de Palermo Y el honor de esta tocado en la foma Cuatro compases que lideraron mi triste cara Caracazo de mi amor La copilona su amigo y compañero Y tus arengas dentro de mi brazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!